¿De carne vamos a estar? ¿Es mentira? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Pues en la TV. ¿En 10 días? En 10 días. No es que queramos cortar la exportación, sino que queremos que haya un mercado como antes había. Los de la canasta familiar han subido demasiado. Estamos viendo filas en el mapa, nuestros compañeros están viendo afectadas. También no hay ya vanos en fila a veces. Mientras el país se cae a pedazos, nuestros candidatos y políticos siguen jugando al ajedrez con nuestras vidas. Esta es una de las filas registradas recientemente por la falta de carburantes, diésel y gasolina. Obviamente la población lo está pasando mal, a excepción obviamente de todas aquellas autoridades que siguen recibiendo su sueldito y pueden seguir consumiendo y seguir viviendo la vida loca. Uno de ellos es el viceministro Silva, el tipo que literalmente cree que se pueden regular los precios. O sea, él en su cabeza cree que se pueden regular los precios. Creo que habría que regalarle un ejemplar de 4.000 años de regulaciones de precios y salarios que literalmente tiene un capítulo específico llamado ¿Cómo no combatir la inflación? En el que explican cómo la regulación de los precios básicamente no va a ayudar a que se regulen los precios. Señor, de verdad, o sea, además de eso, él ha ido hasta el mercado y las personas del mercado, o sea, las caseritas, las vendedoras le han dicho esto. Señor ministro, ¿allexa sigue en el diario? ¿Por qué no va a la empresa? ¿Qué pasa? No, 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 estamos diciendo que a la empresa va. ¿Qué pasa? ¿Los clientes creen que uno me está subiendo? ¿Por qué no se enoja? No, 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 no ¡Súbete todo el viernes! ¡No vamos a subir todos los viernes! ¡A la febronillaron, no me gustan los precios de la! ¡No nos comen! ¡No nos molestan de harina! ¡Librenlos! Señor, me molestan. 4 bolivianos al kilo de carne va a estar, es mentira. ¿Pero quién ha dicho esto? Usted ha dicho, pues en la TV. ¿En 10 días? En 10 días usted ha dicho. Acuérdame, hermanita, por favor, no hay que decir eso. 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 Pero es mentira, no hay que decir eso. No hay que decir eso. Lo que queremos es que se va a quemar. No hay que decir eso. 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 Para nosotros, para vender la factura mía, no hay que decir eso. Sume a cómo esa nota. ¿Calculadora quién tiene? Súmelo ahorita, señor. Súmelo a 35. 24, 50. Por eso estamos viviendo. ¿Por qué no van a los gubernadores? ¿A los interrumpos? Permítame, permítame. Señor ministro. ¿Por qué no van a las cuatro de la mañana? Dos de la mañana es donde se parte la carne al alto para exterminar. Es un gancho. Es un gancho. El que quiere... Eso no es por corte ni por desprecio. Es un peso gancho. ¿Qué tenemos que hacer por los clientes? Tenemos que alzar. Ese es el problema, hermano. Que están subiendo demasiado. No hay nada más satisfactorio que ver cómo una autoridad que pretende regular los precios y obviamente hundirnos más en la miseria es encarado por la gente de pie. Literalmente el tipo tiene la credibilidad por un lado, pero además el respeto de la gente al mismo nivel que, no sé, un presidiario prácticamente. Más allá de eso habría que explicarle de nuevo al señor viceministro Silva que van cuatro mil años que se están intentando hacer las mismas cosas que él está intentando. Regular los precios, extorsionar a los comerciantes y un largo etcétera. Y nunca ha funcionado. No lo sé. Quizás usted es el primero en cuatro mil años que vaya a hacer que funcione. En mi experiencia personal, si algo viene cuatro mil años sin funcionar, no va a funcionar nunca. Al igual que el socialismo, un sistema que usted representa. No lo sé. Los comerciantes evidentemente no tienen la obligación ni la capacidad de saberlo todo. Pero hay que dejar algo en claro. Los precios no es que están subiendo. Lo que pasa es que la capacidad adquisitiva de nuestros billetes está disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Porque tenemos una serie de préstamos impagables que se están pagando. ¿Cuál es la única forma de pagarnos la cantidad irracional de créditos que ha tomado el gobierno del ministro Silva? La única forma, o bueno, las únicas formas son, o aumentando los impuestos que ya podridos impuestos nos tienen. No sé si sabían, pero somos el infierno fiscal más grande de América. En Bolivia se tardan 128 días, según un estudio, 128 días en poder poner una empresa. Cuando en el resto del mundo van entre 30 minutos hasta 5 días en el peor de los casos. 128 días. Somos el peor infierno fiscal y burocrático de todo el planeta. O sea, literalmente. Habría que explicarle también al ministro Silva que la única forma, la otra única forma de pagarlo es a través de impresión monetaria que provoca inflación. Porque hay un acuerdo racional, normal y económico de que nada, eso es lo que provoca la inflación. Y ya lo hemos visto en la Argentina. Para quienes no creen en las cosas prácticas. ¿Qué es lo que ha hecho mi ley? Ha detenido la producción de billetes de paja 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 de la maquinita y ha empezado a reducir la inflación. No ha pasado de un 28, 30, 35 por ciento, incluso un 200 por ciento mensual a un 2 por ciento. 2 por ciento mensual. Señor Silva, quizás podría, ya que quiere que bajen los precios, podría sugerirle al gobierno que despidan funcionarios, que se recorten ciertos planes sociales o bonos, en todo caso, como sería aquí en Bolivia. Y ese largo, etcétera, de cosas que ustedes no quieren hacer. Pero no, no lo van a hacer. Ahora, tenemos a los comerciantes intentando explicar qué es lo que pasa y obviamente ellos están preocupados por la población. Porque, como diría Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Ellos, o sea, refiriendo a los comerciantes, son los principales preocupados por la población. ...de la zona Tiso Pocachi, donde se está realizando la venta de forma normal de las carnes de pollo resisero. Indican de igual forma que en el mercado Rodríguez, que el día de hoy se va a tener un ampliado para determinar si es que este sector va a entrar un paro el día de mañana debido al incremento de los precios de las diferentes carnes. Se ha dado una intervención, que nos están dando una reunión para quedar con todos juntos, ¿no? ...con los del alto, los de la ciudad, y directamente es en la Chachicales, en el Bata de... ...lastemosamente, semana a semana, está incrementando un bolivión de kilogancho por los años. ...y, lastimosamente, ya no es sostenible para un mismo, para los puentes de trabajo, ¿no? ...que somos varias familias, y lastimosamente esto, yo quisiera que comprenda, ¿no? ...tanto el gobierno como el sector ganadero. ...no es que queramos cortar la exportación, sino que queremos que haya un mercado como antes había, o sea, que sobraba la carne. ¿A cuánto estaba el kilogancho antes y ahora, cuánto está? Estaban dando 32 la anterior semana, luego ha pasado a 33, y esta semana, 34. ¿Esto afecta en el tema de la venta de carne? ¿La gente está comprando? ¿Qué dice debido al incremento de los precios? Lastimosamente, en vez de ayudar a que compren más, es que las personas ya no compran, y preguntan primero el precio y si les alcanza, compran, sí. ¿La pulpa cuánto está? ¿Más o menos en un porcentaje? ¿Cuánto ha subido los cortes del precio de la pulpa? Imagínense, hace dos meses estábamos dando nosotros el kilo, digamos, a 48, 45, ahora está arriba de 60. Señor Silva, si realmente quiere reducir los precios, o que quiere que al menos se reestablezcan los precios, o que mínimamente dejen de subir, porque son dos etapas, son dos etapas totalmente distintas. La primera etapa es detener la inflación, y la segunda etapa sería una etapa deflacionaria, dos cosas que jamás vamos a ver en Bolivia, mientras existan tipos socialistas a cargo de las reglas, a cargo del manejo de las reglas del juego, porque además son tipos que acomodan las reglas a su gusto. La otra alternativa es empezar a producir como locos a nivel nacional y con empresas públicas que sabemos que no sirven, todo lo que necesita la gente. Porque claro, lo lógico sería que si no sirve la regulación de los precios, podemos pedirle al Estado, podríamos pedirle al Estado que nada, produzca pollo, carne, arroz y todo lo que necesita. ¡Ah, esperen! ¡Ya lo han hecho! ¡Miren cómo están las oficinas de mapa! En el mapa no se registran filas, en la sucursal de Correos se está vendiendo la carne de pollo, la gente está pasando por el lugar a comprar el pollo, sin embargo, como habíamos indicado anteriormente, el tema del arroz se está vendiendo en unidades móviles de mapa en diferentes zonas, pero no se registran filas en el mapa. Es el panorama. Literalmente no hay filas en el mapa, pero no porque se esté proveyendo de algún tipo de alimentos a la gente, no, 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 no. No hay filas porque ya no hay que vender, porque nuestras eficientísimas empresas públicas son incapaces de satisfacer las necesidades de la gente. Porque no sé si sabían, ¿no? Pero hay algo que se llama mano invisible y mientras más se mete el Estado en el comercio, que por cierto es totalmente irracional pensar que el Estado puede comerciar, o sea, las disposiciones del Estado son controlar que las reglas del juego sean iguales para todos. Esa es la principal función de un Estado, de un presidente. Un presidente no tiene por qué darle cosas a la gente. La función de un presidente literalmente es garantizar que las reglas del juego sean iguales para todos. Pero bueno, tenemos un país que tiene nada, empresas públicas para todo y nada. No sé, podríamos hacerle como en Cuba, no sé si sabían, pero en Cuba tienen la empresa pública de helados, o sea, es la heladería pública de Cuba. ¿Y qué creen? No tiene helados, evidentemente, pero además de eso, obligan a que la gente no pueda consumir helado, por lo que tienen un monopolio totalmente absurdo. Lo mismo que pasa con YPFB, lo mismo que pasa con prácticamente todo. Hacen competencia desleal, porque si una empresa privada quiebra, nada, quiebra, fin. Tienen que despedir gente, tienen que rematar sus bienes, tienen que terminar de pagar ciertas cosas para cumplir sus acuerdos. Si una empresa pública quiebra, lo que hacen es meterle más plata, porque ¿qué más da? O sea, no tienen por qué pagarle a nadie. Mientras del otro lado tenemos a los comerciantes intentando salir día a día. De nuevo, los únicos que se preocupan por la población es la misma población. Vean lo que decían los comerciantes el día de hoy. Nosotros como la Federación Única de Gremiales de la Paz, el Comercio Minorista, convocamos a la Gran Marcha el día jueves 8 de la mañana en la cervecería con sus estandartes, a sus respectivas directivas y a sus bases en general para la Gran Marcha Multitulinaria en contra de la crisis económica que estamos pasando, el tema del alza de la canasta familiar, el tema del dólar, del combustible, del diésel. Entonces convocamos a todas nuestras compañeras que puedan asistir. ¿De qué sector usted está? Nosotros somos la Federación de Gremiales del Comercio Minorista de la Paz, Julio Pati. Somos los comerciantes, nos estamos viendo realmente afectadas ante esta crisis económica. Nuestras ventas han bajado más del 50% en su totalidad. Estamos viendo que los productos de la canasta familiar han subido demasiado. Estamos viendo filas en el mapa. Nuestros compañeros están viendo afectadas también porque también no hay vanos en fila a veces y tampoco les ven en el producto. Por el tema del diésel, algunos productos están llegando en mal estado con algunos sectores que nosotros tenemos. Igual les hacen subir la mercadería y nosotros no podemos hacer subir porque la población ya no tiene tampoco para comprar. Entonces yo creo que nos estamos afectando todos, toda la población en general y pedimos a las autoridades que nos puedan dar soluciones prontas porque no queremos que... Por eso nos estamos movilizando el día jueves para que vean que todo el sector gremial, el sector que es más olvidado está sufriendo. Porque nosotros tenemos que subsistir diariamente, nuestro día es incierto. El día que vendemos, el día que tenemos. Si no hay venta, tampoco hay para nuestras familias. Entonces detrás de un puesto hay una familia. Entonces yo quiero que las autoridades vean la realidad de la población y van a ver el día de la marcha. Qué cantidad de gente estamos sufriendo por esta... A 2024 sigo sin entender cómo el gobierno ha generado el chivo expiatorio perfecto. Los comerciantes y los gremiales porque la gente en vez de culpar a quien realmente tiene la culpa de la devaluación de la moneda, de la inflación de la economía boliviana, es el Estado por el exceso de gasto que es la principal causa para la inflación y segundo las consecuencias que lleva acarreando con eso. Es decir, toma de préstamos, más espacios públicos, porque no sé si se han dado cuenta, al menos la gente de la ciudad de La Paz. Es como que curioso lo que está pasando. Han empezado a poner plazas donde ya había plazas, que es el caso de la Plaza de San Miguel. Han empezado a poner tocones donde no se necesitaba obviamente tocones, que eran calles de una sola vía ahora, como es la calle de los imprenteros en el centro de la ciudad. Y luego han tenido que quitarlo. Lo mismo están haciendo con la Plaza de San Miguel. Lo mismo han hecho con la ciclovía, medio raro. O sea, como que parece que están gastando dinero que no tienen para luego justificar que necesitan más dinero. ¿Dónde habré visto eso? Keynes quizás, ¿no? Es muy curioso lo que está pasando, pero además de eso, o sea, ¿por qué me parece curioso? Porque obviamente la población en general no tiene las herramientas para discernir entre lo que es correcto y lo que es economía falsa, digámosle así. Lo que es una economía armada para calzar con el discurso del gobierno. Los carniceros están en huelga, porque dicen que han subido demasiado el precio del gancho, cuando en realidad lo que está pasando es que el valor del boliviano ha disminuido y ha disminuido por culpa de las políticas socialistas de nuestro gobierno. Esto, sin embargo, no se puede apreciar mucho lo que viene a ser tanto la carne de res. Amiga, buenos días. ¿No hay carne de res? ¿Están en paro? Allá están los carniceros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir consultando aquí a la población a ver a los comercializadores respecto a la carne. Buenos días, señora. ¿Están entrando en paro? Coméntenos. ¿A qué se debe este paro? Nada, recién está llegando. ¿A qué se debe este paro? Ahí dicen por el exceso de gancho, aumento por los kilos. ¿La población se queja? Claro, por todos esos kilos. ¿Qué dicen allá? ¿Qué es la combustible, las exportaciones? Por eso, como les digo, pregúntenle a la lucha. La información que nos están brindando respecto a lo que viene a ser la carne de res. Se están ingresando en un paro indefinido. Vamos a seguir consultando acá. Señora, buen día, ¿no hay carne? No hay. Estamos en paro. ¿Qué se debe este? ¿Qué se debe este? Porque el kilo gancho sigue subiendo. Sí, sigue subiendo. ¿A cómo compraban antes? Antes sabíamos comprar a 22, 20, 30, 29, 28, 50. Eso tiende a subir más y la población se molesta. Claro que sí. Se molesta la población porque está alto con los precios. Gracias a la información que tenemos desde el mercado antiguo Abasto. Respecto a lo que viene a ser el paro, como han indicado. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos falta de arroz, de carne, de combustible, falta de empleo, un aumento en la pobreza. Todo bien característico del socialismo. Pero además de eso, creo que la gente se ha olvidado de la escasez de los dólares. ¿Por qué no tenemos dólares hoy en día? Prácticamente porque el Estado se ha dedicado a gastar todos los dólares que ingresaban a través de importaciones y los ha confiscado de maneras directas o indirectas, a través de la burocracia o directamente a través de impuestos nacionales, aduanas y un largo etcétera. Vean lo que ha provocado que nuestro gobierno sigue intentando controlar la economía. De nuevo, para quienes no tienen el contexto de lo que acaban de ver, esas son las filas de Western Union. Un lugar donde se puede, o sea, prácticamente donde la gente va a sacar dólares. Porque claro, ahorrar en bolivianos hoy en día es tonto, no tiene sentido. Pero por otro lado tenemos a las organizaciones sociales que lo único que están haciendo es atacar a las consecuencias del verdadero problema. Están atacando las consecuencias de tener una moneda devaluada, están atacando las consecuencias de tener inflación. Cuando en realidad a quien realmente tendríamos que estar atacando es al Banco Central, al Ministerio de Economía, al exceso de gasto público, a las diferentes entidades gubernamentales y sobre todo a los políticos, a los politiqueros, a todos los políticos tradicionales y a los más llamados nuevos políticos, porque todos plantean exactamente lo mismo. Todos empiezan a pactar entre ellos. Recientemente la gente de la Caja Nacional de Salud ha hecho un paro durante muchos días y ahora están entrando en huelga de hambre. Vamos a ver, vamos a analizar. Vean. Ha sido agredido y ofendido por esta autoridad el día viernes, vino a provocarnos, hemos pasado, podemos enviar videos donde nos ofende, nos hace señas, todo. Esta autoridad ha traído, nos han hecho golpear entre trabajadores y realmente ya no podemos seguir así. No nos vamos a cansar de luchar, si tenemos que dar la vida lo vamos a hacer. Hoy día a las 5 de la tarde en puertas de esta oficina, donde ha sido histórica para los trabajadores esta oficina nacional, donde hemos tenido muchas victorias y realmente donde se han dado muchos logros en nuestra institución, también va a ser parte hoy día de una huelga de hambre que iniciaremos a las 5 de la tarde aquí. Han llegado los dirigentes del interior, los dirigentes de oficina nacional, hoy instalaremos a las 5 de la tarde el primer piquete de huelga, porque no tenemos medicamentos, no tenemos insumos. Son más de un millón y medio de bolivianos que gasta esta autoridad en contratar policías, cuando eso debería ser para medicamentos. ¿Eso significa que no ha habido acercamientos de entonces? En ningún momento, solo ha habido acercamiento y provocación solamente de esta autoridad. Hoy día empezamos el paro general indefinido a nivel nacional, pidiendo la destitución del gerente de la caja petrolera. Si no lo destituyen hoy día o no renuncia, entraremos en huelga de hambre. Están todos los dirigentes del país aquí en La Paz y en puertas de oficina nacional. A las 5 de la tarde iniciaremos la huelga de hambre. Solo queremos medicamentos, queremos insumos, queremos profesionales en salud. Solamente pedimos por nuestros asegurados. Ese es el problema de creer que el Estado lo puede solucionar todo, que cree que puede pagar por tener servicios y llamar los derechos, como la salud o la educación, cuando hay mejores alternativas de lejos que podrían solucionar esto para todos y no para un grupo, para un sector y sobre todo mediando con la corrupción. Pero qué más da, ¿no? Porque las manitos de los corruptillos, de los sindicateros, de prácticamente de los ministros, de de todos son tan porosas que no pueden aceptar el hecho de que el sector privado se encargue de estas cosas. Tenemos, por ejemplo, el sistema de voucher educativo, tenemos el sistema de voucher en salud, que prácticamente le daría el monopolio de la salud y la educación a los privados, ofreciendo el servicio de manera, bueno, sin costo, en realidad sin costo económico para la gente, sino pasándole el mismo costo económico al Estado. Les pongo un ejemplo, la educación en Bolivia para cada persona cuesta alrededor, entre 1200 bolivianos y 1800 bolivianos por estudiante cada mes. Entonces, ustedes imagínense que ese mismo dinero se lo pasáramos al sector privado. Se dan cuenta de que las escuelas estarían mejor equipadas, tendrían un mejor currículum, tendrían mejores maestros, es más, los mismos maestros serían mucho mejor pagados, las instalaciones estarían en muchísimos mejores condiciones y los urdeques, cuando hablan acerca de salud y educación, por un lado que les importa un cohete porque en su vida han visitado un hospital público o una escuela pública, porque cuando uno visita esos lugares se da cuenta de que prácticamente ya funcionan como establecimientos privados. Sin ir más lejos, hay un colegio del que no voy a dar el nombre, que es un colegio fiscal, donde literalmente los padres de familia se tienen que organizar todos los meses para ir proveyendo al colegio, que se supone que se paga con impuestos, de diferentes cosas como pintura, como arreglos, como asfaltado o como directamente cementado de las instalaciones, reconstrucción de ciertas partes del colegio, porque el estado no da lo suficiente o directamente lo distribuye mal o lo distribuye al pedo o infla los precios. Es así como funcionan los servicios públicos, pero hay un grupo de mongolos que quieren prácticamente eso para todos los bolivianos, eso es lo que quieren, literal, estoy hablando, eso es lo que quieren. Uno de esos partidos que me parece muy interesante es Pambol, un partido comunista que dice que puede hacer las cosas diferente, vea. Un partido nuevo no puede aliarse con viejos políticos, que me hablan de Manfred Reyes Villa, el pueblo boliviano sabe que es pues asesino del 2002 en la coalición de Gonzalo Sánchez, como un partido nuevo, una generación nueva se puede aliar con alguien que realmente le debe mucho al alto y a Bolivia, al señor Tuto, que viene desde la dictadura, a otros actores políticos que ya han pasado a la historia y que gracias a ellos tenemos este país que nos han dejado, un país destrozado, un país sin economía, desde todos los partidos políticos en que ellos han traspasado, porque han estado en diferentes partidos políticos. Y en este escenario, tanto los partidos tradicionales y candidatos tradicionales, y así como los candidatos que hoy están gobernando, perdón, el presidente Arce o el expresidente Evo Morales, este es el país que nos han dejado destrozado. Y nosotros como partido no vamos en ningún momento a aliarnos, no vamos a colgarnos de ningún viejo partido político, ni mucho menos de candidatos que han ya pasado por el país. Nosotros estamos buscando la nueva renovación, invitamos a todos los jóvenes, a todos los líderes de los movimientos populares, organizaciones sociales, a que puedan ser parte de este nuevo partido político que no va a transar con ningún partido ni con ex candidatos. No sé si sea necesario recordárselo a la señorita esta de Pambol, pero para empezar su partido no es un partido exactamente nuevo, su fundación hasta donde ha encontrado, o bueno, refundación en realidad, ha sido el 2016, hace prácticamente 10 años atrás, 8 años para ser exacto. Entonces, no es un partido nuevo. Pero lo que me parece más interesante de esto es que ya han transado con gente de la vieja política, como Emil Carbarral. Se me ocurre, ¿no? Porque se supone que es un defensor de la derecha, les muestro una fotito por si no me creen. Literalmente estamos hablando de que el tipo, o sea, Emil Carbarral, ya ha estado con Pambol, un partido comunista, y no lo digo yo, lo dicen literalmente sus bases ideológicas, no me creen, busquen en la OEP el documento de Pambol. Literalmente dicen que son anticapitalistas y antiimperialistas. Lo dice el documento de su fundación, de su ideología y sus principios. O sea, literalmente lo dice. Y no sé señora, quizás estamos viviendo el paraíso de Pambol, ¿no le parece? Lo bueno sería que usted se alíe con toda la manga de zurdos que están promoviendo exactamente lo mismo que usted. Carlos Mesa, Tuto Quiroga, el movimiento socialismo en todo su conjunto energúmeno, etcétera, etcétera. Dejen de jodernos, por favor. Lo único que queremos los bolivianos es poder comerciar libremente, tener precios que estén más o menos adecuados a nuestra capacidad adquisitiva, tener una moneda con la que podamos ahorrar y no tener que escaparnos al dólar, por ejemplo, porque no sé si les ha pasado que intentan ahorrar en bolivianos y cada vez se van más al ojete sus ahorros, ¿no? Digo, o sea, la población entiende muy bien lo que está pasando en este momento y evidentemente está intentando encontrar los culpables adecuados, pero si en este momento queremos culpar a alguien, no podemos culpar a los transportistas pues por subir a tres pesos el pasaje, porque ha subido los carburantes y han subido, o sea, todo gasolina, diésel y también está subiendo, por otro lado, la importación de repuestos, etcétera, etcétera. Además de que las calles son un desastre, no podemos culpar a las carniceras por subirle el precio, porque evidentemente sus proveedores se lo van a dar más caro, y a los proveedores tampoco se los puede culpar, no me jodan, porque literalmente ellos están pagando las consecuencias de tener un gobierno que ha monopolizado el diésel y la gasolina en el país. Si los costos de la producción suben, es evidente que se tiene que subir el precio del producto, porque si no es imposible mantener una economía, lo que estamos viviendo en este momento son las consecuencias de haber vivido en un régimen socialista durante casi 30 años, si es que partimos desde Carlos Mesa y el pésimo segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, porque el primero ha sido bastante bueno, y estamos viviendo el paraíso socialista, no hay arroz, no hay carne, no hay carburantes, no hay empleo, estamos viviendo el mejor momento para decirles, tu gobierno bro, tu gobierno, su gobierno, amigos zurdos, pero paralelamente tenemos a las amas de casa, que mis huevos voy a decir que son amas de casa porque no tengo forma de verificarlo, que además están apoyando a los masistas a que salgan de la cárcel, vea. Estamos aquí protestando las amas de casa conjuntamente con los familiares de los detenidos, estamos pidiendo al defensor del pueblo que de una vez levante su voz a favor de su propio pueblo, miren, los detenidos que tenemos son más de 100, el gobierno arguye que son terroristas, que ellos han perjudicado, que los bloqueos es falso. Nosotros nos hemos movilizado inclusive desde la ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz y en los diferentes bloqueos de caminos, por el tema de la canasta familiar, por el tema de la crisis económica en nuestro país, que hasta ahora no hay solución en nuestro gobierno, entonces tampoco hay combustibles ni de carburos, entonces es por eso que hemos asumido esas medidas y hemos decidido salir a las calles, inclusive en las mismas ciudades, como amas de casa autoconvocadas y decir pues ya basta, necesitamos nosotros soluciones. La canasta familiar lastimosamente ha citado por las nubes, ha subido absolutamente todo. El gobierno indica que han sido por culpa los bloqueos, eso es falso, antes de los bloqueos ya estaba todo caro, en las dos están 480, 500 bolivianos, los alimentos han subido por las nubes, la carne, de pollo, de cerdo, de res, absolutamente todo, y eso ya no abastece en nuestras familias, nosotros como amas de casa pedimos soluciones, pero ¿qué nos dice el gobierno? Más bien nos manda represión, nos manda detenciones, es lo que estamos reclamando ahora. La ignorancia del rebote de verdad es incomparable con la cantidad de brutos que tenemos en el país. Estamos hablando de que en Bolivia teníamos más o menos una economía restableciéndose durante los años 90, pero que ha sido totalmente destruida por las políticas socialistas que han venido posteriormente, ¿ok? Y lo que dice la señora es que estos tipos, o sea, que son angelitos, que el bloqueo muy bien, todo bien con el bloqueo. Para empezar le voy a explicar algo señora, el bloqueo es una forma de agresión, así que las personas que están presas, están presas porque han agredido al resto de las personas del país, porque bloquear es una forma de agredir a las personas, le quitas su tiempo, le quitas oportunidades, le quitas dinero. Ahora, en algo de lo que sí hay que darle razón a la masista, diré a la señora ama de casa, ha de saber quién pueda verificar eso, pero lo que sí podemos estar de acuerdo todos es que este periodo inflacionario, esta devaluación de nuestra moneda, y esta pésima, y esta locura, esta crisis económica, no es de Arce Catacora, esta crisis económica viene desde literalmente el mandato, si se le puede llamar así, de Carlos Mesa, donde ha terminado asustado y meándose en sus pantalones y ha renunciado, ¿no? Porque no ha tenido las pelotas de enfrentar al masismo y a los cocaleros, y no solamente eso, sino que le ha dado vida a Evo Morales, básicamente abriéndole las puertas del país, ¿ok? Ahí es cuando ha empezado este problema, ahí ha empezado con las políticas socialistas, ha empezado el incremento de la canasta familiar, ha empezado el incremento de todo esto, no ha empezado con esa secretatura y obviamente no ha empezado con los bloqueos, ha empezado a través de las políticas de shit que se han implementado a lo largo de todos estos años. Así que sí, tu gobierno, hermano, tu gobierno, tu gobierno es el que ha encerrado a tus amiguitos por bloquear, tu gobierno, tu gobierno es el que está persiguiendo a la gente desde hace, no hace seis meses atrás, desde hace cuatro años que están metiendo gente inocente en la cárcel y esto considerando que algunos de los que esté preso sea inocente, porque no puedo dar fe de ello, de quienes sí puedo dar fe es, por ejemplo, de Luis Fernando Camacho, que es un tipo que está preso al pedo, de la juventud cochala, puede ser que no sean mis mayores adeptos, ¿me entienden? Yo voy a dejar de defender políticos, si han dicho desde el principio, pero hermano, o sea, me vas a decir que es la primera vez que se meten presos inocentes con dos dedos de frente, ¿no? O sea, por empezar no son inocentes, y en segundo lugar, no es la primera vez, si es que hubiera algún inocente, no sería la primera vez que Luis Arceca te acuerda, mete inocentes a la cárcel, tu gobierno, hazte cargo, es lo que se ha votado, ahora pues digan, ahora digan, 51% somos más, 51%, 51% de la población ha votado, digan ahora eso, boludos, en fin, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes, como lo he dicho, solo el pueblo salva al pueblo, ya me han dicho que eso es un lema de España, porque somos bastantes regionalistas, pero lo voy a seguir repitiendo, solo el pueblo salva al pueblo, dejaremos de buscar las soluciones, en figuras, y empezaremos a buscar las soluciones, en nosotros mismos, somos los únicos que van a salvarnos, ni Tutos, ni Dorias Medinas, ni diputados, ni senadores, ni Evos, ni Chi, ni nadie, nosotros somos los que tenemos que cambiar esto, la primera forma de hacerlo, es a través de una lucha cultural, y sobre todo una batalla por la esperanza del país, yo todavía creo que esto tiene solución, no creo que Bolivia esté perdida, no creo que este es el fin de Bolivia, lo que sí creo es, que es un momento muy glorioso, como para empezar a cambiar nuestros ideales, y empezar a replantearnos y cuestionar, si esto es lo que realmente queremos, si queremos un país hundido en la miseria, o queremos un país que entre al menos al camino de la prosperidad, suscríbanse al canal, siganme en todas mis redes, dejen su like, comenten, pueden donarme a través de este QR, si es que quieren, si es que les gusta donarme, si es que les sobra platita, después de haberse comprado su arroz, de verdad, si no lo hacen, lo voy a entender totalmente, pero pueden donar desde un pesito, y cada pesito aporta un montón, a los diferentes proyectos que tenemos en el canal, dejen su like, comenten, compartan el video, y si no me agarran, nos vemos la próxima, chau chau.